En esta parte de la diapositiva nos están mostrando unos pasos de la biología sintética. Entonces dice, lo primero es inventar herramientas biológicas, por ejemplo, promotores, sitios de unión de ribosomas, los genes, los insertos, es decir, genes que codifican o fragmentos de DNA que codifican para proteínas. Después se ensamblan estos bioelementos y se forma una ayuda. Por ejemplo, un plasmido que contiene promotores, sitios de unión de ribosomas, el inserto. Estos plasmidos, por ejemplo, se utilizan para armar vías metabólicas o circuitos transcripcionales. Y finalmente, estos sistemas formados por plasmidos que a su vez están construidos con bioelementos, se introducen en organismos para producir la herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, a partir de bioelementos se construyeron plasmios que expresaban estas proteínas, que eran, estas proteínas formaban una enzima que era la esterasa, puresterasa. Entonces, esos bioelementos sirvieron para construir ayudas que se introdujeron en bacterias y finalmente nos producían estas esterasa, esterasa pur. ¿Para qué servía esta esterasa pur? Para degradar poliuretano, polietileno, eteretalante y, en general, basura orgánica. ¿Qué nos producía? Nos producía etilanglicol, por ejemplo, que era vendido y también nos producía azúcares. Finalmente, estos azúcares eran consumidos por otras bacterias en las cuales, a partir de bioelementos, se habían construido una vía metabólica que finalmente nos producían compuestos bioplásticos que servían para producir nuevas sustancias. Entonces, este es un ejemplo de biología sintética. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando un sistema que es el CRISPR-Cas9 que se utiliza para, en un DNA, introducir cambios de nucleótidos. Entonces, este sistema CRISPR-Cas9 nos explican en el libro que es un sistema de defensa adaptativo de las bacterias. Entonces, se ha manipulado para producir RNA guías, que es la fusión de dos RNAs del sistema inmunológico adaptativo de las bacterias, que finalmente lo que hacen es unirse por complementar y a bases al DNA que uno quiere modificar. Y finalmente, esta proteína que está aquí, que es la Cas9, dirigida por el RNA guía que se unió a un DNA por complementariedad de bases. Entonces, esto se puede manipular para dirigirlo a cualquier gen. Y finalmente, nos dicen, aquí se hace la modificación de bases. Entonces, se editan genes, se cambia la secuencia de genes. Por ejemplo, de un gen con una mutación, se corrige la mutación. Y finalmente, aquí nos están mostrando cómo se sintetiza todo un genoma. Entonces, este genoma tiene una longitud de 1.077.947 pares de bases. ¿Cómo se construyó? Se sintetizaron oligonucleótidos. Con los oligonucleótidos se produjeron fragmentos de 1080, 1078 pares de bases. Se ensamblaron y se produjeron fragmentos de 10.080. Estos fragmentos de 10.080 se unieron para producir fragmentos de 100.000. Y finalmente, estos se unieron para producir el genoma total.